El interés sobre otras costumbres y la diversidad de manifestaciones que hay en torno al Día de Muertos, llevó a Vladimir Maislin a diseñar el Altar de Altares, que desde este viernes 1 de noviembre está montado en el Zócalo de la Ciudad de México. Es una instalación que está hecha para la gente y pensada para ellos, por eso creo que trasciende su función decorativa, no solamente es adornar el Zócalo, sino realmente quiero que tenga una experiencia cultural y que a partir de acá, de visitarla, transformen su visión sobre qué es el Día de Muertos y qué es ser mexicano también. El diseño de la mega ofrenda estuvo sometido a consulta popular el pasado junio, en donde participaron 240 proyectos y solo 6 se mostraron para que la gente escogiera. Vladimir pensó en representar cuatro altares tradicionales de las comunidades Yaqui, al norte del país, Mayab, al sur, la Huasteca Potosina, al este y la expresión Purépecha, al oeste. Es por eso que mi instalación tiene cuatro puntos cardinales y este diseño nos va a servir para tener cuatro miradas a distintas regiones del país y contrastarlas y sorprendernos con los elementos que son tan distintos y particulares de cada una de ellas. También si observas, en las espaldas de estos altares monumentales se genera una plaza, una plaza pública que es como una plaza dentro de la plaza y como bien dices es el corazón de la ofrenda. Para esta parte me planteé la pregunta, ¿qué es lo que tenemos en común todas las regiones? Aunque hay elementos muy diversos, ¿qué es lo que tenemos en común? Y llegué a la conclusión que lo que hay es que hacemos lo que hacemos por amor. El centro de la ofrenda es el asta de la bandera. A su alrededor están cuatro alfombras de cerrín que muestran los colores de cada región. El monumento estará exhibido hasta el 10 de noviembre. Las comunidades generan sus propios signos, tienen una identidad propia y esto solamente es una muestra y creo que es como un mensaje claro de que la gente sepa que hay muchísimas cosas que ver y que lo que creemos que es el Día de Muerte es como una simplificación de esta gran riqueza que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!